Leopoldo compró un kilo y medio de pescadilla a 12 euros. Un kilo y medio de pescadilla a 12 euros el kilo. Un kilo y medio de pescadilla a 12 euros el kilo. Y dos kilos y cuarto de boquerones a 12 euros el kilo. Y hay que calcular cuánto se gasta. Vamos a ver. Un kilo y medio. ¿Qué fracción representa un kilo y medio? No. Como tú no sabes sumar. No, todavía no sabes. ¿Todo esto cuánto es? Eso es lo de dividir. ¿Me puedo decir yo? Dos por una más una. Dos por una, dos más una, tres. Pero no importa. Vamos a hacerlo suponiendo que tú no sabes. Como tengo un kilo y medio, voy a calcular medio kilo. ¿Cuánto cuesta medio kilo? Medio kilo es un medio, ¿no? Por 12 ¿cuánto es? Por 12 ¿cuánto es? Es importante no tomar marihuana antes de venir. ¿Vale? Una, dos. ¿Vale? ¿Vale? Que, cojo, reloje, uno. Esa es. ¿Vale? ¿Vale? ¡Conocavamente! ¿Vale? ¿Vale, que se va enterar? ¿Vale? ¿Vale? en línea 6 euros entonces como se compra un kilo y medio se gasta 12 más 6 esto es lo que le cuesta un kilo y esto es lo que le cuesta medio kilo ahora 3 cuartos de 8 ¿qué queda? ¿qué es? se gasta 6 en en los calamares y ahora los boquerones 2 kilos y cuarto un cuarto por 6 euros ¿cuánto es? ¿cómo se compra? 2 kilos son 1 kilo otro kilo y un cuarto de kilo ¿cuánto se gasta en total? 18 más 6 más 13,5 se gasta 37,5 euros y me preguntan si va con un billete de 50 ¿cuánto le sobra? ¿vale? pero lo entienden o no lo entienden